¡Largaron el clásico Calidoscopio! Ahora en el lucha a los competidores trata de hacer la volantía del Darwin. Estira pequeña ventaja sobre el 5. Es truendoso Dubai que va decididamente en busca de la vanguardia. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 4 luminoso Dubai. Viene cerrando la marcha por el lado exterior de la pista el número 2 Micros Beach. Pasan las señales indicatorias de los 2000 metros. Domina la carrera por el lado interior de la pista el número 3 el Darwin. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 5. Es truendoso Dubai. A la tercera ubicación por dentro viene corriendo el 4 luminoso Dubai. A medio cuerpo lo viene haciendo por el centro de la pista el 2 Micros Beach. Los competidores van en busca de llave la señal indicatoria de los 1600 metros. Van a ingresar ya al opuesto. No hay variantes como puntero lo viene haciendo siempre el número 3 el Darwin. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5. Es truendoso Dubai. Se viene arrimando a la tercera ubicación por el centro de la pista el 2 Micros Beach. Cuarta ubicación viene cerrando la marcha por dentro el 4 luminoso Dubai. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 1400 metros. No hay variantes siempre con el 3. El Darwin que enseña el camino. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5 estira dos Dubai. A la tercera ubicación abierta se viene arrimando el 2 Micros Beach. Viene cerrando la marcha por dentro el 4 luminoso Dubai. Van a abandonar ya al opuesto. Enfrentan la señal indicatoria de los 1000 metros. No hay variantes siempre como puntero. El 3 el Darwin marca el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el 5 estira dos Dubai. A la tercera ubicación abierta el 2 Micros Beach. Cuarto viene cerrando la marcha por dentro el 4 luminoso Dubai. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 700 metros. Siempre con el 3 el Darwin que marca el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 2 Micros Beach. Que se lanza decididamente en busca del puntero. Tercero el 5 cuarto cierra la marcha. El 4 los participantes del clásico calidoscopio. Enfrentan la señal de los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en estos instantes como puntero el 3 el Darwin. Se desprende, estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el 2 Micros Beach. Abierto el 4, cierra la marcha el 5. Descuentan los competidores los últimos 200 metros. Para disco afianzado en la vanguardia el 3 el Darwin. Estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el 2. El 4 viene cerrando la marcha el 5. Último hacia el metro para disco. Corre fácil a un gol desde la frontera de Mendoza. El 3 el Darwin. Pocos metros para disco. El entrenado por Luciano Rubén Ceruti. El 3 el Darwin. Dos cuerpos de ventaja sobre el 2 Micros Beach. Tercero el 4 luminoso. Dubái. Cierra la marcha el 5. Estruendoso Dubái. Y cruzaron el disco.